El jinete está ya dolorido El jinete Juan José Mesa Sacaron a Madeira ahora Retiraron al 6 Allá revisan a Madeira Y allá va al jinete Castillo a montar otra vez Con los colores del ferálico Esta llegó a Madeira Allí está cuadrando la pupila de Miguel Cortés Bien, estamos listos otra vez Partida En la primera válida para el 5 y 6 La llegó a Princesa Mayela inicia, toma la punta Eta Carinay Se acomoda, va al segundo lugar Doña Ivonne va al tercero En el cuarto, Bonapetit En el quinto lugar Viene mejorando ahora la llegó a De Grey Bestiana Junto con Diana Patricia Que se viene metiendo en la pelea Luego corre por dentro Madeira Enseguida está quedándose en el penúltimo Princesa Chabelle Y anda última Avanzando por la parte exterior La llegó a De Grey Bestiana Van en 22-1 Los primeros 400 Y hay pelea cuando Eta Carinay Pasa por fuera Dominado Aunque Princesa Mayela Insiste en la pelea Y los dos van cabeza a cabeza Doña Ivonne a tres cuerpos Está en el tercero En el cuarto lugar Suiz Valentina En el quinto lugar Viene Bonapetit Y en el sexto Trata de avanzar a Diana Patricia Por la parte exterior Cuando se está acercando La última curva Sigue la pelea Entre Eta Carinay Que trata de dominar Cuando entran en la recta Final Princesa Mayela Insiste Y afuera Doña Ivonne Viene para el tercero En el cuarto Suiz Valentina Esta Carinay Está pasando por dentro El siete Suiz Valentina Corre mucho Acercándose ya A los 150 metros finales Esta Carinay Está dominando Suiz Valentina Por la parte interior De la cancha Y viene volando Bonapetit Por la parte exterior Bonapetit Cuando pasó Suiz Valentina A dominar la carrera Bonapetit Por la parte exterior Pero tarde Ganó el siete Suiz Valentina Segunda Bonapetit Tercera Esta Carinay Cuarta Princesa Chabela Quinta Doña Ivonne Luego llega La yegua De Grey Betiama Antepenúltima Princesa Mayela Penúltima Madeira Y última Diana Patricia Bien amigos Gracias por ver el podcast Vamos a ver si ¿Qué va a la Handa? Vamos a ver si La Handa Bueno Estén Con Loja Buenas res Gracias.